Y bueno, vamos a resolver siendo una que me dice Un punto se ubica sobre una de las ramas de la hipérbola Si la diferencia de sus distancias a los dos focos es de 20 unidades Calcular la distancia de unidades que separan a los vértices de la hipérbola Bueno, para poder resolver este problema necesitamos un poco de la definición de hipérbola Además de conocer los elementos de la misma Entonces, vamos a bosquejar una hipérbola con centro en el origen horizontal Vamos a empezar, vamos a tener una hipérbola con centro en el origen horizontal Así que pues trazamos nuestra hipérbola, perfecto Lo ponemos aquí, abrimos nuestros brazos de la hipérbola Lo ponemos acá, abrimos nuestros brazos de la hipérbola, perfecto Recordemos que la hipérbola tiene en estos puntos el vértice Que va a tener coordenadas a, 0 Y aquí va a tener el vértice primo justamente que va a tener coordenadas menos a, 0 Perfecto, dentro de los brazos de la hipérbola Yo voy a tener dos puntos fijos que se le van a conocer como focos Entonces, aquí voy a tener el foco que tiene coordenadas c, 0 Aquí voy a tener el otro foco que es el foco privo con coordenadas menos c, 0 Perfecto, ahora, nos vamos a los puntos extremos Que son aquellos que forman este cuadradito que está aquí en la hipérbola, ¿verdad? Entonces se representa como en la letra W Y va a tener las coordenadas 0, B Y W' que va a tener coordenadas 0, menos B Perfecto, a ver, ¿qué más me falta? Pues las ecuaciones de la recta de las asíntotas, ¿no? Que en este caso, como es horizontal, va a ser B entre AX y menos B entre AX Perfecto, ¿qué más necesitamos a ver? Creo que hasta el momento no necesitamos a ver aún todavía nada Ah, pues claro, la ecuación ordinaria de la hipérbola concentro en el origen Que me dice que es x cuadrada entre A cuadrada menos y cuadrada entre B cuadrada igual a 1 Estamos bosquejando la horizontal Entonces, hasta ahí todo bien, ¿qué más necesitamos? Pues la ecuación de los focos, ¿no? La ecuación de los focos que es c cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada Perfecto, ahí está Creo que hasta aquí ya son todos los elementos que necesitamos para poder resolver este problema Y entenderlo con mayor claridad, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver cómo se resuelve este problema Primero que nada y lo más importante Tenemos que recurrir a la definición de hipérbola Entonces, ¿qué es la hipérbola? La hipérbola por definición es un conjunto de puntos en el plano Tal que la diferencia de las distancias de un punto a dos puntos fijos Llamados focos es una constante A ver, repito, repito porque medio me trabé, ¿no? Entonces, una hipérbola es el conjunto de puntos en el plano Tal que la diferencia de las distancias de un punto a dos puntos fijos Llamados focos es una constante A ver, gráficamente se representa de esta manera Yo voy a agarrar un punto cualquiera de la hipérbola De cualquiera de los dos brazos el que se me dé la gana Entonces, yo voy a tener este punto con coordenadas X,Y Porque realmente no sé cuánto vale, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo lo que se acaba de decir Que es la definición de hipérbola Es que esta distancia va a ser mi distancia 1 Y esta distancia que está del punto al otro foco Va a ser mi distancia 2 Entonces, lo que me está diciendo esto Es que la distancia 1 menos la distancia 2 Va a ser igual a una constante positiva Que la vamos a tomar en este caso como K Entonces, yo estoy utilizando la definición de hipérbola Para poder representar lo que les acabo de decir Ahora, ¿de qué me va a servir todo esto? Ah, es que esta fórmula se puede reducir de la siguiente manera Yo lo puedo escribir como la distancia 1 menos la distancia 2 Va a ser igual a más menos dos veces A Por comodidad algebraica Entonces, esto prácticamente sería La definición de la hipérbola Que está representada en modo de fórmula Donde A va a ser justamente nuestro vértice Entonces, ahora sí, ¿a qué voy con todo esto? Ah, pues es que a mí me está diciendo el problema Vean, el problema si yo lo leo me dice Un punto se ubica sobre una de las ramas de la hipérbola Un punto, ajá, se ubica sobre una de las ramas de la hipérbola Si la diferencia de sus distancias, ajá A los dos focos es de 20 unidades Calcular la distancia de unidades que separan a los vértices de la hipérbola Entonces, prácticamente me están dando la definición de la hipérbola Pero, esta vez, pues con un valor de nuestra constante Entonces, prácticamente lo que me están diciendo es lo siguiente Me dice que la distancia 1 menos la distancia 2 Va a ser igual a 20 Perfecto Entonces, ya tenemos que la distancia 1 menos la distancia 2 es igual a 20 Eso es lo que nos está diciendo el problema Pero, si visualizamos nuestra fórmula, la que les acabo de decir yo Vamos a tener que nuestro 20 del problema es igual a 2A Entonces, comparando las fórmulas e igualándolas Yo puedo decir que 20 es igual a 2A Perfecto Ahí está bien sabroso y bien delicioso Por lo tanto, despejando el valor de A Vamos a decir que es 20 entre 2 y esto va a ser igual a A Entonces, 20 entre 2 son 10 y esto es igual a A Perfecto Y a mí de qué me sirve saber cuánto vale A Oh, es que es muy importante Por eso les bosquejé la hipérbola con centro y el origen horizontal ¿Por qué? Porque veamos, nuestro vértice tiene coordenadas A, 0 A, 0 menos A, 0 A, 0 menos A, 0 Entonces, lo que me está preguntando el problema es Calcular la distancia de unidades que separan a los vértices de la hipérbola Entonces, yo quiero saber cuánta distancia hay de este vértice a este vértice Pero, ¿cómo puedo saber cuál es la distancia? Ah, pues muy sencillo Ya tengo el valor de A que es 10 Por lo tanto, aquí yo puedo poner que mi vértice va a tener coordenadas 10, 0 Y aquí mi vértice va a tener coordenadas menos 10, 0 Entonces, si de aquí a acá hay 10 unidades de nuestro vértice Y de aquí a acá hay otras 10 unidades de nuestro vértice La distancia a la que se encuentran nuestros vértices de la hipérbola es 20 unidades Y ese sería el resultado de este problema Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice La hipérbola es el conjunto de puntos en el plano que cumplen que su rayita De la distancia a dos puntos llamado focos siempre es constante Bueno, la respuesta a este problema es la diferencia Y de hecho está la definición de la hipérbola La hipérbola es el conjunto de puntos en el plano que cumplen que su diferencia de la distancia a dos puntos Llamados focos siempre es constante Entonces, la respuesta a este problema es diferencia que es parte de la definición de hipérbola Solamente, solamente una cosa Ya me iba a ir bien vergas y todo Solamente una cosa Recuerden, recuerden La definición de la hipérbola y la definición de la elipse son muy, muy, pero muy similares Salvo que la hipérbola justamente en este punto de la rayita es una diferencia o resta Y la elipse es una suma Entonces, solamente esa gran diferencia porque las definiciones parecen ser exactamente las mismas Pero no es así La hipérbola es diferencia y la elipse es suma Ahora sí, ya Y bueno, vamos a resolver el chile de verdad que me hice Determinar el valor de la diferencia de la distancia entre los dos puntos de una hipérbola Con centro del origen y sus focos Si se sabe que uno de sus vértices tiene coordenadas 0,8 Bueno, primero que nada y lo más importante Si queremos bosquejar este problema lo podemos hacer sin ningún problema Pero pues también sin bosquejarlo podemos resolverlo Pero si queremos bosquejarlo para que se vea más bonito y visualmente más entendible Entonces vamos a hacerlo Primero que nada, esto es una hipérbola vertical ¿Por qué? Porque uno de sus vértices tiene coordenadas 0,8 Entonces, como no bosquejamos ahorita la vertical Voy a bosquejarla de una vez Absolutamente todos los elementos que necesitamos ¿No? Entonces, vamos a tener lo siguiente que me dice que Es una hipérbola con centro del origen Que además es vertical Entonces, yo voy a tener un vértice Y va a abrir mi hipérbola ¿Va? Aquí está, aquí está, perfecto Entonces, ahí tenemos Puta, no se ve esto Ahí tenemos nuestra hipérbola, ¿no? Ahí está, bien sabroso Aquí tenemos nuestro vértice Que esta vez va a tener coordenadas 0,A Porque se está moviendo en Y Aquí vamos a tener nuestro otro vértice Que es 0,A Este va a ser negativo Y además va a ser el primo Después vamos a tener dos puntos Adentro de los brazos de la hipérbola Que son los focos Y este va a tener coordenadas 0,C Y aquí voy a tener el foco primo Que va a tener coordenadas 0, menos C Perfecto Hasta ahí todo sabroso y todo delicioso Ahora, ¿qué más necesitamos? Pues los puntos extremos Que se van a formar de la siguiente manera Vamos a tener nuestros puntos extremos Que van a estar por acá, ¿verdad? Ahí están nuestros puntos extremos Que tienen coordenadas W,B,0 Ahí está, perfecto W primo que es menos B,0 Ahí está, perfecto Y sabroso ¿Qué más necesitamos? Ah, pues las rectas asíntotas, ¿verdad? Que me dice que Y es igual a A entre B de X Y es igual a Menos A entre B de X Perfecto Nótese que las rectas asíntotas Si cambian Si cambian Si es horizontal Es B entre A Y si es vertical Es A entre B Perfecto Ahora, ¿cuál es la ecuación ordinaria De la hipérbola con centro del origen? Es Y cuadrada entre A cuadrada Menos X cuadrada Entre B cuadrada Y esto va a ser igual a 1 Perfecto Ahora sí Ya tenemos absolutamente Todo lo que queremos Y lo que necesitamos Para resolver este problema Entonces me dice Determinar el valor de la diferencia De la distancia Entre los puntos de una hipérbola Con centro del origen Y sus focos Si se sabe que uno de sus vértices Tiene coordenadas 0,8 Ah, pues vamos a utilizar La fórmula que utilizamos hace ratito Que me decía que La distancia 1 Menos la distancia 2 Va a ser igual a Más menos 2 veces A Entonces, prácticamente Lo que me están pidiendo Es Calcular la distancia ¿Verdad? Desde un punto Desde un punto de la hipérbola No importa que punto sea La distancia que hay Entre el foco Y la distancia que hay Entre el otro foco En este punto Recordemos que Para poder calcular Esa distancia Solamente necesitamos Utilizar esta fórmula Que es La distancia 1 Menos la distancia 2 Es igual a Más menos 2 veces A Donde A Es el valor De el vértice De la hipérbola Entonces A mí ¿De qué me sirve Que me den justamente Uno de los vértices De la hipérbola Que tiene coordenadas 0,8? Ah, pues es que a mí Me sirve de mucho ¿Por qué? Aquí voy a tener 0, En lugar de una A Voy a tener un 8 Porque me están dando La coordenada De su vértice De su vértice 0,8 Entonces Este va a tener Coordenada 0, Menos 8 Me están pidiendo Calcular la distancia ¿Cómo puedo calcular Yo la distancia? Pues simplemente Sustituyendo El valor Que ya me dieron Entonces Me va a decir Que la distancia 1 Menos la distancia 2 Va a ser igual A 2 veces A Pero ¿Cuánto vale A? A Pues es que A justamente Es el valor del vértice Porque recuerden Que el vértice Tiene coordenadas 0,A Y si comparamos A es igual a 8 Entonces yo voy a decir Que va a ser 2 por 8 Entonces La distancia que existe Va a ser igual A 2 por 8 Que son 16 Y 16 justamente Va a ser el resultado De este problema Y bueno Vamos a resolver Si de verdad Que me dice ¿Cuál es el lugar Geométrico De los puntos En el plano De tal manera Que el valor Absoluto De la diferencia De sustancias A dos puntos Fijos Es constante Bueno Para empezar Eso es la definición De hipérbola Güey O sea Neta No sé O sea Me super mama Como El problema 45 Y el problema 47 Literalmente Son la definición De hipérbola Entonces Es así como Güey Pues es que Tenemos que meter Problemas de hipérbola Pero ya no se me ocurre Ninguno Pues mete las definiciones Nada más Cámbiale Que en uno Va a tener que Completar la definición Y el otro Va a decir De qué es la definición No sé No sé Qué pedo con esto En realidad Yo personalmente Hablando Este 45 Y 47 Los hubiera utilizado Para resolver Problemas Más chidos O problemas De verdad ¿No? Pero Bueno ¿Quién soy yo Para juzgar? Entonces La respuesta A este problema Me dice ¿Cuál es el lugar Geométrico De los puntos En el plano De tal manera Que el valor Absoluto De la diferencia De sus instancias A dos puntos fijos Es constante La respuesta A este problema Es hipérbola Que de hecho Es la definición De Si Pérbola De los puntos fijos De los puntos fijos Gracias por ver el video.